En este nuevo próximo plan o el marco de asociación país que vamos a firmar, se va a incorporar un aspecto en el que hasta ahora no habíamos incidido suficientemente, que es la transición ecológica justa. En un entorno de crisis energética mundial, estamos convencidos que la transición ecológica justa es el camino a seguir, garantizar la sostenibilidad del crecimiento, garantizar la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, garantizarlo a aquellos sectores más vulnerables de la población, como son los pueblos indígenas, por ejemplo. Esa es un área en la que hasta ahora habíamos incorporado en nuestra cooperación, pero no de forma tan intensa.